Suenan las campanas Creo que estoy durmiendo O estoy cantando Mira voy cayendo O estoy volando Hoy Hoy Y estoy cantando Las flores cantando Hombres verdes donde están Y ahora veo el cielo Mira veo el cielo Me pareció escuchar Sé que estoy volando No quiero ver atrás Me estoy sentando Ni fuera de mi infierno estás Sé que estoy fingiendo Que estoy volando Ni estoy cayendo No creo ver inventos Dime hoy Dime hoy Dime hoy Espero dar Que lo quieras Dime hoy Espero dar Oh, 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 oh Gracias